candidatura porque lo conocemos contribuyendo intelectualmente desde los años 80, en que su libro El otro sendero dio una esperanza a nuestro país en momentos negros y ha sido un hombre de mucha influencia habiendo respaldado a varios candidatos a lo largo de las campañas pasadas y de pronto lo vemos ahora lanzándose usted mismo en un partido, hay que decirlo, del que teníamos poca información, supongo que usted también. Cuéntenos qué lo ha llevado a tomar esta decisión para estas elecciones. Bueno, la decisión, Fernando, es de que creemos que en esta situación de pandemia, de gran crisis, tenemos alguna experiencia con un grupo de personas que no conocemos, que hemos trabajado en momentos de crisis, no solamente en el Perú, sino en otros países, y al darnos cuenta, mirando a nuestro entorno, que no éramos muchos los que teníamos esa experiencia y que habíamos tenido mediana suerte, pero no mucha suerte, ayudando a otros gobiernos o proponiendo ayuda a otros partidos políticos en el pasado, que estábamos bien situados para ofrecer una alternativa que nos parece interesante en estos momentos de crisis, aprovechar la crisis, si se quiere, para hacer cambios fundamentales, y al mismo tiempo ver si se lo logramos reunir gente con el nivel requerido, y en ese proceso estamos, y por lo tanto no hay una lanzada de candidatura, pero sí estamos llenando fichas para ser parte y manejar un partido político llamado Avanza País, que fue el partido original de Frejolito, del que fue alcalde de Lima, y en esa nos encontramos, Fernando. Bueno, y cómo se explica que no haya logrado usted buscar hacer un grupo en común con otros candidatos, que multiplican declaraciones sobre la conveniencia de que no se disperse tanta la oferta política, sino que quienes tienen ideas comunes puedan presentar una sola. Pienso en Fernando Sillones, por ejemplo, que lo ha mencionado usted explícitamente, pero hay muchos otros en ese mismo caso. ¿Por qué no es usted una figura que reúne, convoca, sino es uno más, una diversidad de candidaturas similares? Porque, en primer lugar, yo no, respetando mucho a los otros candidatos, agradezco mucho los comentarios tan gentiles que ha tenido no solo Fernando Sillones, sino varios otros candidatos, sino que al estudiar, digamos, el mercado, lo que tengo es una estrategia distinta, debido a que mi diagnóstico parece ser algo diferente que el de otras personas que han emprendido camino, y me alegro de ello, a una candidatura. La primera es que yo no creo que el problema anda, por el momento, en términos de buscar alianzas con partidos, sino cómo hacemos para que los que nos vamos a meter en política, y los que ya están en política, más bien retomen contacto con el pueblo. El gran problema en este país es que se cambia de gobierno, en un momento dominó el Congreso Keiko Fujimori, dominaba el Ejecutivo el presidente Kuczynski, después el presidente Vizcarra, después se cambia de nuevo el Congreso, y la constante en todos esos cambios es que ninguno de ellos logra tomar contacto con el pueblo. Entonces, he planteado un esquema de gobierno con algunos amigos cuyo objetivo es crear una relación con el pueblo civil organizado. En otras palabras, entre pocos días estará saliendo un comunicado nuestro indicando reuniones y un sistema de interlocución para popularizar el programa de gobierno y al mismo tiempo recoger las plazas, las bases que son necesarias a partir de organizaciones civiles. Va a ver usted que tenemos... Entonces, nuestra alianza no es, si usted quiere, con otros partidos, es directamente con el pueblo. Y usted va a ver ahí que vamos a tener desde los mineros hasta los emolienteros, hasta los constructores, hasta las mitas, todos los sectores de la sociedad que se encuentran hoy divorciados justamente los políticos. De acuerdo. Vamos a pedirle precisiones sobre esa alianza con lo que usted llama el pueblo organizado, después de una breve pausa. Y ha hecho usted también referencia a algunos amigos con los que está trabajando. Quisiéramos conocer nombres para ver con qué equipo se está previendo usted eventualmente gobernar. Hacemos una pausa y retomamos nuestra entrevista con el economista y precandidato presidencial Hernando de Soto. Vive la primavera con increíbles ofertas. Comedores desde 1.399 soles. Dormitorios desde 1.299 soles. Salas desde 999 soles. Casa Grande y San Islámica. Un día como hoy llega gracias a Universidad Continental. Primera universidad peruana calificada con cinco estrellas en aprendizaje en línea. Por QS Stars Rating System. Un día como hoy, 26 de septiembre, en 1825, fallece en el Callao José Bernardo de Tagle, Marqués de Torre Tagle y segundo presidente del Perú. Pese a haber apoyado la independencia del Perú y ser la mano derecha de San Martín, Bolívar lo acusa de traidor y de querer pactar con los realistas. Su ministro es ejecutado y temiendo el mismo fin, se entrega como prisionero de guerra con su familia al último bastión realista, la fortaleza del Real Felipe. Pero muere por la hambruna y la peste en su encierro en la fortaleza. Su esposa Mariana también muere. Sus tres hijos logran sobrevivir, aunque uno muere a los pocos días de libertad. Más de un siglo y medio más tarde, un día como hoy, en 1983, se produce el llamado Incidente del Equinoccio de Otoño, en el que la actuación del Teniente Coronel del Ejército Soviético, Stanislav Petrov, salva al mundo de una guerra nuclear entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Petrov, encargado de accionar el botón rojo que desataría el conflicto, es advertido por las alarmas de un satélite soviético sobre la inminencia de un ataque nuclear estadounidense. Sin embargo, se mantiene escéptico y decide esperar unos minutos, descubriendo que se trataba de un error en los detectores debido a la alineación entre los satélites, la Tierra y el Sol, por la proximidad del equinoccio. Esto sucedió un 26 de septiembre, un día como hoy. Un día como hoy, llegó gracias a Universidad Continental, primera universidad peruana calificada con 5 estrellas en aprendizaje en línea, por QS Stars Rating System. En este tiempo, debemos estar unidos e informados frente a la COVID-19. De lunes a viernes a las 3 y 30 de la tarde, mantente al tanto en Todo sobre el coronavirus, con el Dr. Elmer Huerta. Gracias por estar con nosotros, soy el Dr. Elmer Huerta. RPP, la voz del Perú. Descarga Audio Player Perú y escucha directo en directo las noticias más importantes del Perú desde tu celular. Descarga gratis Audio Player Perú en Play Store y App Store. Cuando aún nada está dicho en los asuntos que realmente importan, sus protagonistas se sientan aquí. Nada está dicho de lunes a viernes a las 9 de la noche. Soy Jaime Chincha y en el Perú de hoy, nada está dicho. Por RPP, la voz del Perú. En RPP seguimos trabajando para que estés bien informado. Porque bien informado tomas mejores decisiones. Sintonizanos en nuestra multiplataforma, en Radio ITV, en Simultáneo. ¡Suscríbete al canal! Son las 9 y 36. Estamos entrevistando al economista Hernando de Soto, que esta semana adhirió al partido Avanza País, con el cual se propone ser, por una parte, candidato presidencial y, por otra, establecer una alianza. Nos ha dicho directa, no con partidos, sino con el pueblo organizado. mencionó a mineros, emolienteros y constructores, entre otros. Sin embargo, señor de Soto, durante estos días, usted sabe, tenemos un debate complicado, hasta dos. Uno, en torno a deudas ante la zona de importantes empresas. Y el otro es por una ley que ha sido observada por el Ejecutivo para que se devuelvan los aportes hechos a la Oficina Nacional Previsional. Y hemos visto que muchos que quieren ser presidentes no toman posición sobre estos temas que tienen que ver con el fondo de nuestra economía y nuestras finanzas. ¿Qué piensa usted de la decisión tomada por el Tribunal Constitucional y qué piensa usted sobre esta ley para devolver aportes de la ONP? Bueno, la primera cosa es que todavía nosotros estamos organizándonos y yo no quisiera hablar y tomar posición sobre algo que no he estudiado en común con lo que yo llamo el Grupo Cero, que se está formando para controlar el partido del cual yo soy parte ahora. Lo que le puedo hacer es contestar su pregunta anterior, que es con quién voy a, pienso yo, gobernar desde ahora y gobernar el plan de gobierno. Y le voy a decir que yo todavía no estoy inscrito en el partido. Me inscribo en el partido, mi ficha ya está llena, este lunes con Carlos Sañaños. Somos la dupla que va a manejar este partido. Carlos Sañaños, por supuesto, es bien conocido. Es una familia que se ha autoformado, que tiene lazos empresariales en todas partes del mundo y hemos estado conversando seriamente con programas, con cuadros, para tener una posición institucional frente a todos los problemas que usted está mencionando. Y uno de ellos tiene que ver justamente con los ahorros, con la ONP, y estaré encantado de contestarles esas preguntas en cuanto ya nos hemos consolidado, que tomará unos 10 días, una semana más. Unos 10 días, porque lo que está en el fondo de ese problema es cómo posicionarse frente al populismo. ¿Usted reconoce los desafíos de su actividad política? Perdón, discúlpeme, se perdió su pregunta. Lo que está en el fondo, en el problema de la ONP, es el populismo que estamos constatando en el Perú, ¿no? Es decir, decisiones tomadas en el corto plazo para una satisfacción de hoy, generando mucho más problemas a las personas y a la macroeconomía de los que resuelve. Pero, por supuesto, lo que usted está diciendo es una cosa a la cual nosotros ya hemos, yo personalmente he tomado posición al respecto. He dicho que lo que está ocurriendo con las llamadas movidas populistas que usted está diciendo es que estamos haciendo que la gente necesitada de crédito, la gente necesitada de fondos para poder sobrevivir o reestructurar sus empresas o recomponerlas y dar trabajo a otros, los están haciendo comer sus propios ahorros, sus propias previsiones para el futuro. Al respecto, hemos hecho ya una propuesta para indicar que si solamente consideramos en el Perú los pueblos jóvenes, si solamente consideramos los mototaxis, el valor de flujos de fondos hacia las MIPES y las partes en conflictos sociales que se pueden resolver con relación a la minería, es decir, una parte pequeña de la economía de la gente más humilde del Perú, esta puede lograr créditos a tasas mucho más bajas, equivalentes a nueve veces la capacidad del Perú para endeudarse y dar crédito al Perú. En otras palabras, lo que falta en el Perú no es oportunidades, sino no tienen la titulación, no tienen las credenciales, todos los llamados sectores informales del Perú, los pobres mismos, sin hablar de lo que pueden hacer los ricos, que es nueve veces más grande que la capacidad de endeudarse del Estado peruano, solicitar fondos y tomar recursos de nuestros propios ahorros. En otras palabras... Ojalá que pueda... Bueno, lo que yo le quiero decir es que esto son cosas que nosotros hemos... Antes que tú termines, Fernando, ojalá, esto ya se hizo. Cuando vino 1990, nosotros ya habíamos trazado un plan en el tiempo del gobierno del presidente García para hacer precisamente eso. Y logramos en dos años formalizar 340 mil empresas y con las cuales pudimos facturar... se logró facturar en términos de impuestos nuevos para 1992 casi 2 mil millones de dólares que entonces era enorme. Entonces, es una cosa que no solamente hay un ojalá. Yo sé cómo hacer eso. No. Ojalá que se puedan hacer ahora tan bien, quise decir, porque yo conozco su libro y sus tesis sobre eso. Una última pregunta, brevísimamente, por favor, porque el tiempo es dictador. Usted ha dicho que hay que aprovechar la crisis para lograr cambios fundamentales en el Perú. ¿Ese mensaje de esperanza cómo se concretiza? ¿Cuáles son esos cambios fundamentales que se pueden hacer precisamente porque tenemos la crisis que sabemos? Bueno, la primera cosa es que los instrumentos que hay, Fernando, para gobernar el país no sirven. Quien fuera que va a entrar a la presidencia o que va a tomar el poder o gobernar en el Perú en el futuro no tiene cómo para gobernar bien. Le faltan varias cosas. En primer lugar, la capacidad a tomar decisiones. En otras palabras, si usted quiere tomar una decisión, han visto que los trámites son interminables. Con eso tenemos un plan para acabarlo. En segundo lugar, una confusión tremenda entre responsabilidad política y responsabilidad legal. Cada vez que hay un problema en el Perú, el mismo gerente que está resolviendo un problema, que sea un ministro, que sea un director o lo que sea, es una persona que de repente vuela como un fusible porque lo censuran. Durante el régimen del presidente Vizcarra, creo que más o menos cada 22 días en promedio renuncia a un ministro, así no se puede gobernar. En tercer lugar, la posibilidad de conseguir información. Estaba escuchando en lo poco que pude a través de la radio tu entrevista, ahora creo que era con el Ministerio del Interior y con Narcotráfico, ¿no es cierto? Bueno, te indico lo que yo comencé a hacer desde 1988-89 que ayudó a bajar el tráfico, el narcotráfico en el Perú. No sé si tú puedes ver esto. Sí, lo conozco, lo conozco. Eso es toda la lista. Sabemos lo que ha hecho esto. Un momentito. Eso es toda la lista que se pudo lograr gracias a una crisis. Se lograron medidas de excepción que nos ayudaron a registrar a todos los cocaleros y agarraron a narcotraficantes y agarraron a Sendero Luminoso. Magnífico, señor de Soto. Yo pienso reinstituir los mecanismos que son necesarios para tener un gobierno. Muchas gracias por el optimismo que aporta usted esta tesis según la cual justamente porque estamos viviendo esta crisis extrema es que podemos hacer cambios fundamentales. Que tenga el mayor de los éxitos en su campaña y por favor nos llama cuando pueda contestarnos de una manera precisa sobre el tema de la ONP. Muchas gracias y muy buenos días, señor de Soto. Hacemos una pausa y hacemos después una entrevista con Julio Guzmán, líder del partido morado y también precandidato presidencial.